La reacción de Blitz es completamente natural y también muy válida, sin embargo, la parte de Stolas también debe ser escuchada y analizada. Es por ello que en este video vamos a analizar la reacción de Stolas ante toda la basura emocional que le dijo Blitz. La reacción natural de Stolas ante las horribles expresiones y ideas negativas que Blitz tiene de él es completamente válida, ya que en estos incluye su tipo de personalidad, el estado de ánimo con el que ha estado, la propia naturaleza de la relación ya sea en el pasado o en el presente y también otros conflictos que jugaron en contra para que él explotara de esta manera. Para nadie es un secreto que esta reacción que tuvo Blitz contra Stolas es completamente detonante de una gran inseguridad en el personaje, sin embargo, también en él se pueden esconder el dolor y la confusión. Además de que también de una u otra manera estas palabras hirientes que Blitz le comenta a Stolas sobre su persona, comienza a poner las cosas un poquito en su lugar, porque así Stolas puede comprender de mejor manera el sentir de Blitz y por qué hacía lo que hacía. Muchos de ustedes suelen criticar la acción de Stolas al echar literalmente a Blitz de su casa, pero la verdad es que yo creo que es bastante natural. Como he tratado de explicar durante estos dos videos que he hablado sobre las reacciones de Blitz y Stolas, quiero que entiendan que ambas partes es completamente válida, porque recuerden que ambas cabezas o ambos personajes han pasado por diferentes circunstancias que lo llevaron a ese momento, lo que significa que las decisiones de Blitz o que han afectado a la relación con Stolas son simplemente el resultado de este preciso momento, la pelea y el desahogo emocional que de una manera ambos necesitaban para sanar. Si no me has entendido, quiero que lo pienses desde esta perspectiva. Stolas se siente lastimado porque considera que Blitz no lo corresponde, en cambio Blitzo se siente lastimado porque considera que Stolas simplemente lo trata como un juguete. Ambos puntos de vista son completamente válidos y dentro de su propio mundo y su propia cabeza son completamente correctos, ya que ambos están lastimando sus sentimientos mutuamente. Aquí no hay responsables y ni malos, no hay villanos ni héroes, ¿sabes? O sea, no hay víctimas y no hay victimarios, simplemente la relación se dio por diversas circunstancias que estos dos no trabajaron desde hace tiempo. Pero de igual manera este debate lo vamos a tener en otro video porque vamos a analizar la reacción de Stolas. ¿Y por qué te digo que es completamente natural que él haya echado literalmente a Blitz de su casa? Porque es una defensiva ante las acusaciones de Blitz. La verdad es que ese tipo de palabras, conjugaciones y entonaciones que Blitz utilizó para referirse a Stolas, creo que a cualquiera nos podría lastimar. Sin embargo, lo que hace Stolas es bastante acertado porque al final de cuentas está defendiendo su autoestima y su integridad emocional. ¿Imagínate tú estar con una persona que te esté latigando emocionalmente de esa manera? Asimismo, podemos decir que estos mecanismos de defensa que tiene Stolas de autoprotegerse y encerrarse a sí mismo es completamente natural, como ya he mencionado. La verdad es que esta es la gota que derramó el vaso para que Stolas pudiera tener un poquito de dignidad. Poder decir que realmente él vale muchísimo y poder alejarse de esa relación que parece ahorita no darle algo bueno. Un punto bastante importante de este tipo de conflictos entre los personajes e incluso en nuestra vida real es que nos llevan a la reflexión y a la autocrítica. Hay que tomar en cuenta que la autoevaluación puede ser un punto importante para que los individuos, o en este caso Stolas, puedan tomar los comentarios como una oportunidad para reflexionar sobre sus propios comportamientos y de igual manera sus acciones que han hecho ellos en la relación. Esto puede llevar a la autoevaluación, el saber que tanto él ha contribuido a esa relación, o sobre todo Stolas que tanto ha contribuido a la vida de Blitzo. De esta manera, a pesar de que la explosión emocional haya sido brutal, ambos personajes se dan el tiempo de reflexionar porque ya conocen el panorama del otro. Si no externamos nada, simplemente nadie nos va a comprender. Entonces este momento es crucial para que al final de cuentas ambos personajes puedan empatizar con el dolor del otro y aceptar o seguir juntos o mejor irse cada quien por su lado. La confrontación directa que estos dos tuvieron no es nada más que una resolución de sus conflictos y también una escala del conflicto. Para que lo entiendan mejor, narrativamente ambos individuos pueden optar por confrontar a su pareja, o en este caso Blitzo puede confrontar a Stolas o viceversa, buscando una aclaración, buscando de la manera más calmada, entre comillas, posible las respuestas a estos problemas dentro de la pareja, que en este caso sería la mala comunicación. Y hay que decir que narrativamente la escala del conflicto se hace de una manera bastante hostil y con resentimiento, lo que hemos visto completamente en la reacción de Blitzo. Y una de las acciones más criticadas por lo que he visto que es de Stolas es el distanciamiento o el corte de contacto que tendrá con Blitz. Tomen en cuenta que este tipo de acciones, aunque suelan parecer bastante crueles para la otra persona, muchas veces nacen de una autoprotección. Hay que entender que si nosotros no protegemos nuestros sentimientos, nadie más lo hará. Es por eso que para protegerse emocionalmente, Stolas decide aislarse y cortar esa discusión de esta manera, para que de una u otra manera el conflicto no se haga mayor, y no se puedan decir cosas de su parte que también puedan lastimar a Blitz. Narrativamente, también este corte de contacto o este corte que existe entre Blitz y Stolas, habla de una reducción de tensión, que al final de cuentas ayuda tanto al espectador como a los personajes a minimizar las posibilidades de enfrentamientos o conflictos emocionales más peligrosos. También narrativamente es importante que exista este tipo de corte para que al final de cuentas el espectador se quede clavado con lo que va a continuar. En conclusión, los comentarios negativos de Blitz así Stolas realmente pueden romper su autoestima e identidad, pero depende de muchos factores el cómo Stolas haya reaccionado. Como menciono, tanto ambos están mal y tanto ambos están bien, porque de una manera u otra parece que ambos se protegen de lo que parece que les lastima. Y es ahí lo importante. Creo que este tipo de relaciones, este tipo de conflictos emocionales en esta serie nos ayudan a comprender que toda reacción es completamente válida. A pesar de que Blitz haya sido lo que sea de malo con Stolas, realmente tampoco merece que lo traten de esa manera. Sin embargo, y yéndonos al otro lado de la moneda, podemos comprender completamente a Stolas al momento de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí dejamos la relación y tú te vas por tu camino y yo me voy por el mío. Yo analizo que este tipo de discusión, este tipo de palabras e incluso cómo se dio la pelea es completamente natural, porque de una manera u otra nosotros como seres humanos, como personas que vivimos realmente y estamos en un presente, llegamos a acontecer este tipo de cosas una y otra y otra vez. Como mencionaba desde un principio, este tipo de conflictos solamente es una reacción natural y también un reflejo de lo que son las relaciones humanas y de una manera u otra del tipo de relaciones que quizás tuvo o tiene la creadora. Sin embargo, no está de más decir que es bastante importante analizar por qué estas reacciones son completamente naturales y por qué cada una de ellas es completamente válida. Porque al final de cuentas posiblemente aprendamos a ser más empáticos con los demás y comencemos a respetar las decisiones que los otros desean hacer con su vida. Así que hay que comprender que todas las emociones son válidas. Si la otra persona se siente lastimada, está en todo su derecho de hacer lo que desea para autoprotegerse. Porque la autoprotección es lo único que nos salvará de este mundo tan horrible. Gracias. 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 Gracias.